¿Qué tal amigos oyentes y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita Radio Martí, lo crean o no, faltan solamente nueve días para que arranque la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, oyeron bien, parece mentira ¿verdad? Los países que están ahí como favoritos para ganar el Mundial, Bélgica que está en el Grupo F junto a Canadá, Marruecos y Croacia, Argentina que está en el Grupo C al lado de Arabia Saudita, México y Polonia, Francia no lo veo tan fuerte como hace cuatro años, está en el Grupo D con Australia, Dinamarca y Túnez, en el Grupo G Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, Portugal en el Grupo H. Junto a Ghana, Uruguay y Corea del Sur, así que el Mundial de Fútbol recuerden que Estados Unidos está en el Grupo B junto a Inglaterra, Irán y Gales y Francia y en el Grupo E dos ex campeones mundiales con Costa Rica, España y Alemania, también está Japón, no es la primera vez que Costa Rica se enfrenta a dos campeones mundiales en el mismo grupo, ustedes recordarán que hace ocho años en Brasil, Costa Rica estuvo en el mismo grupo con tres campeones mundiales, Uruguay, Inglaterra e Italia y Costa Rica ganó su grupo, ok, para que entiendan muy bien que en el fútbol, el fútbol la camisa pesa hasta cierto punto. En el baloncesto profesional de la NBA, quien se hubiera imaginado que el Utah Jazz iba a estar de primero tras completar las primeras tres semanas de la NBA, derrotó a los halcones de Atlanta, 125 por 19 en la más reciente jornada y el finlandés Markkanen se ha convertido en la figura principal del Utah Jazz, metió 32 puntos con ocho rebotes en la más reciente jornada para el equipo que está de primero. Ni el aficionado más optimista del Utah Jazz se pudo haber imaginado que su equipo, 10 victorias y 3 derrotas iba a estar al frente cuando todo el mundo pensó justamente lo opuesto, que iban a tener 3 victorias y 10 derrotas. Otros resultados en la NBA, Orlando Magic derrotó a los Mavericks de Dallas, 94 por 87, es apenas la tercera victoria contra 9 derrotas para Orlando. Los Trailblazers vencieron por 10 puntos a los Hornets, los Nuggets de Denver derrotaron a los Pacers de Indiana, mientras que los actuales subcampeones nacionales celtas de Boston limpiaron el piso con los pistones del Detroit Brown con 30 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias para los celtas. Los Knicks perdieron contra los Nets, 112 por 85 Kevin Durant con 29 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias en ese partido. Los Raptors derrotaron a los cohetes de Houston, 116 por 109. Van Fleet con 32 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para el equipo canadiense. Los Pelicanos por 4 punticos vencieron al Chicago Bulls, pese a los 33 puntos que había anotado Mark DeRozan en este partido. Los Soles de Phoenix, 8 y 3, vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Los Bucks de Milwaukee, que están al frente de la Confederación, en doble tiempo suplementario, oyeron bien, doble tiempo suplementario, vencieron a Oklahoma City Thunder, 136 por 132. 10 victorias, 1 derrota para los Bucks, Carter con 36 puntos, 4 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los Bucks de Milwaukee. Los Grizzlies de Memphis, por 2 punticos derrotaron a los Esbuelas de San Antonio. Y los Clippers de Los Ángeles, vencieron a sus rivales locales por paliza a los Lakers, 114 por 101. Los Lakers, pese a invertir, oigan esto, 42 millones de dólares este año y el próximo en LeBron James, aún así están en el último lugar con 2 victorias y 9 derrotas. Pese a que LeBron James metió 30 puntos con 8 rebotes y 5 asistencias en su más reciente partido, pero ya se ha perdido varios juegos este año debido a lesiones, no es el mismo LeBron James que nosotros conocíamos de hace 4 o 5 años. Los Reyes de Sacramento vencieron 127 por 120 a los Cavaliers de Cleveland, Sabonis con 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para el equipo local. En la NFL, damas y caballeros, este fin de semana arranca la jornada número 10 del fútbol americano y los partidos que todo el mundo va a estar viendo. Los Vikingos de Minnesota con 7 y 1 contra los Buffalo Bills, 6 y 2. También tenemos a los Jefes de Kansas City contra los Jaguares, los Jefes, 6 y 2 hasta ahora. Titanes de Tennessee contra los Denver Broncos. Y por supuesto los Delfines de Miami con promedio de 6 y 3 juegan en casa contra los Browns o Carmelitas de Cleveland que tienen 3 y 5. Los Gigantes con 6 y 3 contra los Texans. Y algo que no entiendo, los Acereros de Pittsburgh con solamente 2 victorias y 6 derrotas contra los Santos de Nueva Orleans, también jugando mal con 3 y 6. Los Cowboys o Vaqueros de Dallas, 6 y 2 contra los Empacadores de Green Bay que tienen 3 y 6 y no estamos acostumbrados a ver a Green Bay jugando tan mal después de 9 jornadas en la temporada. Tenemos a los 49ers contra los Cargueros y el lunes 14 de noviembre en el clásico juego del lunes por la noche, las Águilas de Philadelphia con promedio de 8 y 0. El único club invicto en la NFL juega contra los Comandantes de Washington que solían llamarse los Washington Redskins o Pieles Rojas de Washington, pero se cambiaron el nombre hace 8 meses y ahora se llaman los Comandantes. Están jugando igual de mal, 4 victorias y 5 derrotas y juegan contra las Águilas, el mejor equipo de la NFL. Muy bien amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí. Están jugando igual de mal, 4 victorias y juegan contra las Águilas, el mejor equipo de la NFL.